¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo sigue su día? Gracias por visitarnos en el canal. Ya tenemos ahí bastantes vistas por parte de ustedes. Ya regresamos los 10 millones. Gracias, de verdad, gracias. No sé cómo me aguantan, no sé cómo me soportan. Oigan, tenemos buenas noticias, muchas noticias buenas, buenas, buenas y buenas. La primera, la entrevista de Gilberto, no se lo pierdan. El spot se lanza en un ratito. No se lo pierdan y hay que compartirlo, hay que avisarle a los grupos, hay que decirle a la gente. Y a todos los que están en Frena, pues digo, véanla porque vale la pena y compartan. Se hicieron preguntas interesantes, que vale la pena no desperdiciarlas. Así que yo los invito a que vean esta entrevista. Bueno, vamos rápido a un primer video y sigo platicando con ustedes. Gracias. 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 Bueno, ahí vale se lució, se lució con el spot. Está padre, está padre, es de vale. Bueno, ahorita lo volvemos a repetir al final del video. Bueno, hoy, hoy Gilberto Rosano no se lo pierdan y hay que verlo mañana y verlo el domingo. Es una entrevista larga, hay que revisarla varias veces porque tiene mucho, mucho que analizarse. Está muy fuerte el tema de las cosas que están haciendo. De verdad, por minuto, yo tenía preparado hace rato el video, el siguiente video. Bueno, en lo que estaba haciendo cuando cerré y mandé a grabar, ya teníamos dos notas nuevas que te sorprenden y dicen, no, sean cabrones. O sea, como el contrato del Tren Maya. Yo ya tenía una sobre quién se la había ganado, una empresa china. No, ya traíamos en la siguiente nota el escándalo de corrupción de esta empresa. De un video a otro me ocurrió. Bueno, vamos a ver rápido a Gilberto con un mensaje que dio en las redes y regreso rápido a la nota. Vamos a escuchar a Gilberto. Es una alerta nacional hoy, abril 20, en que los mexicanos, como tu servidor Gilberto los han unido al Frente Nacional, tenemos que tomar nota de que este barco se está hundiendo, el barco de México. Este Titanic, que ya había sido golpeado en el 2019 con las decisiones de llevar a la bolivarización de México y hoy aumentadas por un torpedo que golpea completamente la carcasa, que es el precio de petróleo que hoy llegó a niveles negativos. No se diga la pandemia del coronavirus en donde estamos todavía por recibir la tormenta perfecta. Todo esto hace que las calificadoras hayan querido esconderse bajo la telenovela de cuna de lobos de los señores López Obrador y Salinas Pliego. La fuga de capitales va a llegar a niveles que nunca imaginamos. El gobierno va a perder más de 100 mil millones de pesos, casi un 25% de sus ingresos. ¿Y qué podemos esperar? Terrorismo fiscal, escasez, miseria. Nosotros te ofrezcemos crear un barco dentro de esta carcasa que esté listo cuando esté hundido el gobierno federal. ¿Por qué va a estar hundido? Y el Frente Nacional, hoy Antihamblo, tiene que cambiar de capital, tiene que cambiar de rumbo. ¿Hoy qué tienes que hacer? Un peso en tu bolsillo es más importante que en un peso en el gobierno federal. Protégete con todas las maneras posibles para evitar, y más cuando tenemos una urgencia sanitaria, el no pagar ningún impuesto, simplemente declara. Saca tu dinero de los bancos, ya lo habíamos dicho, ten cuidado porque estos señores del 4T son capaces hasta de confiscar las cuentas. Un peso en tu bolsillo es lo que queremos los mexicanos, vamos a solidarizarnos con los que no tienen, y vamos a construir este Frente Nacional que cambia el capitán y cambia el rumbo de México. Únete al Frente Nacional en esta época verdaderamente de emergencia. Bueno, ahí está el mensaje de Gilberto, importante, importante el mensaje de lo que están, bueno, movilizando en Frena. Ya hay mucha gente en Frena, ya de verdad los leo, y hay un buen de gente. Y cómo me mandan invitaciones a los grupos de WhatsApp, de verdad les agradezco mucho. Este, está muy, 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 muy fuerte. Bueno, pues es que eso, eso es lo que necesita. A ver, Andrés, 18 años lo hiciste, y le enseñaste a este pueblo que hay que hacer valer los derechos constitucionales de la libertad de expresarse, de manifestarse, de denunciar cuando el gobierno no está cumpliendo con su propósito de gobernar y administrar para todos los mexicanos. Tú nos enseñaste, te construiste a través de estos derechos básicos. Hoy te toca respetarlos desde la silla donde estás. Hoy te toca hacer valer que tú emanas de un, tu gobierno emana de ejercicios como estos, y que, bueno, pues es hora, es la hora de que al pueblo le permitas este derecho que tuviste tú durante 18 años. Y que además lo escuches, porque a ti no te escuchaban, a ti te censuraban, a ti te bloqueaban, a ti te hicieron una guerra política, y denunciaste, y luchaste, y no te detuviste. ¡Es tu escuela! ¡Aguántese! ¡Aguántese! Y con orgullo diga, me mientan la madre los mexicanos porque estoy haciendo las cosas mal, pero me da mucho orgullo que los mexicanos hayan despertado, porque así decías, despierta México, no te dejes. ¿O se trataba nada más de votar por ti y que las cosas siguieran peor? Bueno, pues aguántate porque a este pueblo le mostraste el camino. Hoy estás sentado ahí gracias a eso. ¿Por qué no estás sentado por ser un premio Nobel en ciencias políticas? ¿Por qué no estás sentado ahí por ser un premio como el mejor científico, como el mejor escritor, como el mejor abogado del mundo, como el mejor administrador de una sociedad? No, estás ahí porque fuiste la mejor oposición de México. Y la mejor oposición se la pasó señalando, señalando, y haciendo uso de sus garantías y sus libertades. Bueno, pues lo malo, lo malo es que Obrador, como todo político, dice en campaña una cosa y en la realidad es otra. El señor López Obrador va a empezar, hace rato en el video pasado les dije, bueno, ya va a empezar a repartir sus 25 mil pesos. Van a repartir 25 mil pesos. Van a repartir, se supone, para un rescate financiero a las empresas. Voy a leer la nota de Reed y la comentamos. AMLO ya inició su campaña. Su nombre está rotulado en las cartas de los créditos por 25 mil pesos. Wow, 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 wow. Vamos a ver, el pasado 8 de abril, el presidente anunció que a partir de la primera semana de mayo se iniciaría la entrega de un millón de créditos a pequeños empresarios como parte del plan de reactivación económica ante la crisis que se prevé por esta emergencia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué empresario puede salir adelante con 25 mil pesos? Con todo respeto, con todo respeto. O sea, si te aumentaron el 4% de la energía eléctrica, a lo mejor algunos negocios nada más para el puro recibo de la luz. No más con eso. De ese nivel está el tema. Aseguró que este crédito será pagadero a la palabra. Crédito a la palabra significa a fondo perdido. Van a recibir 25 mil pesos. Solo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra. No hay garantía. La garantía es la palabra. Eso es una dádiva. Vamos a echarle agua fría. Vamos a justificar. Pero es que no se lo van a dar a cualquiera. Esa es la verdad. Días después anunció que en total serán 3 millones de créditos de 25 mil pesos. Imagínense. Para las pequeñas y medianas empresas. No hay empresa mediana que le sirvan estos 25 mil. Discúlpame, obrador. No hay empresa mediana. O sea, La empresa de nosotros, RIT, supera la nómina a eso. No nos alcanzaría ni para una quincena de los trabajadores. De verdad. Está muy cañón. Está loco, pues. Bueno, este jueves, durante la conferencia mañanera, el director general del IMSS, el mentiroso de Robledo, presentó el boceto de las cartas de confirmación de crédito que serán enviadas. El nombre del presidente aparece en cada una de ellas. La carta está firmada el 22 de abril del 2020. Estimado amigo o amiga, según los registros administrativos. O sea, se lo van a dar a quien esté dado de alta en el Seguro Social. Pese a la emergencia sanitaria que nos aflige, demostraste solidaridad al mantener al 15 de abril seis trabajadores en tu plantilla. Número por lo que igual al promedio de tus trabajadores inscritos. Bla, 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 bla. O sea, el apoyo te será entregado en una cuenta bancaria que proporcionaste con tu registro. Te van a dar 25 mil pesos. Es importante mencionar que a partir del cuarto mes de haber recibido este apoyo, empezarás a pagar 803 pesos mensuales. O sea, se los van a cobrar, nada más es préstamo, no se los van a regalar. A ver, a ver. El apoyo será entregado en tu cuenta bancaria en un plazo no mayor a siete días hábiles. Es importante mencionar que a partir del cuarto mes de haber recibido el apoyo, o sea, dentro de cuatro meses van a pagarlo. Y, a ver, hagamos cuentas, qué buena inversión. ¡Aján! ¡Qué buena inversión! A ver, mayo, junio, julio, agosto, van a empezar a pagar en agosto, en septiembre. 800 pesos dividan 25 mil pesos. Son casi 30 pagos. Son 24, dos años. Ahí van a tener un fondo que les va a mantener esto hasta el 2022. ¡Qué hubo! ¡Ah, su madre! Por eso lo elevaron de un millón a tres millones. ¿Qué manera de darle la vuelta al recurso y sacarlo con una justificación? Porque van a sacar esta cantidad de dinero. A ver, yo se lo digo de una vez para que vaya haciendo cuentas. Van a sacar este dinero, pero cuando lo recuperen, ¿a qué cuenta lo van a meter? A ver, ¿a qué fondo lo van a meter? Esa es una excelente pregunta. ¡Guau! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Guau, guau, guau, guau! Está muy cañón esto. Van a mantener un ingreso durante dos años para tener una justificación de mover dinero para el 2021 y 2022. Las empresas se los van a regresar 800 pesos mensuales. Tres millones de personas les van a regresar 800. ¡Vean haciendo la cuenta! Tres millones de personas les van a regresar 803 pesos durante 33 meses. 33 por 803 es igual a 26,409. O sea, van a recuperar 1,500 pesos extras al crédito. Habían dicho que iba a ser sin ningún interés, ¿eh? Bueno, pues prepárense porque sí tiene interés. Si son 33. A ver, es la carta del IMSS. Para que luego no digan, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner la carta del IMSS. Vamos a ponerla. A ver, aquí está la carta del IMSS. Esta es la que estoy leyendo. Aquí está la carta del IMSS. Aquí están las cifras. Y aquí dice... Que va a ser 803 pesos durante 33 a una cuenta de la Tesorería de la Federación. Que se dará a conocer próximamente. Les digo, se va a ir a un fondo perdido. Esto es a fondo perdido. Es decir, no es la primera vez que se veste. Esto es un fondo perdido. ¿Qué significa? Ya lo sacaron, lo justificaron. Fue para una emergencia. Tiene todo lo legal. Ya es como si nunca lo hubieras visto de regreso. Bueno, sí lo van a recuperar. Lo van a recuperar y todavía van a recuperar un ingreso extra. Están dando 25 mil pesos. La gente va a pagar 26 mil 500. Durante 33 meses a partir de agosto. Esto significa dos años y medio. Es exactamente el periodo electoral. Primero el del 2021 y luego el famoso del 2022. Tendrían dinero y tendrían recursos que ya salió de la Federación. Ya se justificó y pueda ser regresado después. Eso lo sacan rápido. A fondo perdido ya les llaman excedentes. Y eso los justifican con dos expedientes y se acabó. Qué chingones son para robarse el dinero. Lo van a meter a campaña. Sin duda lo van a meter a campaña. Guau. Lo malo para las empresas es que Andrés se va a lavar las manos y va a decir que apoyó a los empresarios. Obvio, los empresarios, estos 25 mil pesos, les va a caer como gloria. Sí, pero les va a alcanzar para el recibo de la luz. Si mantienes una plantilla de seis empleados, o sea, es apenas y para la quincena de esos empleados. Apenas. A ver, miserablemente, ¿cuánto gana un empleado? Más o menos. De tres mil a cinco mil. Y lo puse súper pagado. Si son seis empleados. Bueno, tres empleados. Gana tres mil pesos. De seis, seis por tres, dieciocho. Les van a dar veinticinco. Nomás para una quincena. Nada más para una quincena. Lo que están haciendo es sacando dinero bajo este pretexto y recuperarlo. Limpiar el dinero. Tener un dinero que ya se justificó, que ya salió de las arcas y que lo van a mantener a largo plazo para otro propósito. Son unos y no más. Bueno, la nota no es esa. La nota es la violación clara a la ley. Que es decir, viene al final de la carta. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la nota. Esta carta que presenta el IMSS en la conferencia de prensa, pues se confirma que el boceto de las cartas tiene el nombre del presidente. Según el periódico Reforma, es el fifí que no quiere al presidente. El día anterior, Comunicación Social de la Presidencia, negó que las misivas llevarían el nombre del mandatario, el cual aparece en la parte inferior del documento. O sea, ya lo había negado, ¿eh? Y luego aparece en la conferencia este pedazo de imbécil y presenta la carta. De acuerdo con analistas como la politóloga Denise Dresser, el que aparezca la firma del mandatorio en la misiva es propaganda que viola la constitución. No, no, no. No, no más por ella. Por todo mundo que sabe de ley. Y no se permite. Incluir el nombre legal del presidente en las cartas para autorizar un crédito es un acto ilegal llamado promoción personalizada. Esa es la palabra, ¿eh? Bajo ese delito electoral se persigue. Promoción personalizada. Y esto fue lo que ocurrió con los programas sociales y los servidores de la nación, a los cuales no hemos visto que los hayan castigado pese a que hubo una sentencia y que se encontraron culpables. Más de 30 funcionarios del gobierno de Andrés porque hacían promoción de su nombre del presidente con las mochilas, con los uniformes, con el papel embretado, con las hojas impresas. Y eso se determinó que era un delito. O sea, ya es una cosa juzgada. Ya hay un juez que determinó que este tipo de acciones están fuera de la ley. Bueno, ni así. Ni así hacen caso. Esa es la misiva. Y bueno, pues ahí muchas gentes están opinando sobre el tema de las cartas. El nombre del presidente sí aparece en las cartas. Dice reforma con la que se autorizan los créditos de 25 mil pesos a pequeñas empresas. El artículo 134, porque no nos vamos a quedar así nada más. Vamos a verlo. Exactamente vamos a verlo. Aquí está. El artículo 134 señala los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas y los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradura. Para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Es un artículo. El artículo 134 fue reformado mediante un decreto publicado en el diario oficial el 29 de enero del 2016. Y continúa el mismo decreto. Aquí está la ley. Para que luego no digan que me ando sacando las cosas de la manga. Ay, pinche troll, se la pasa inventando babosada. Así que, ay, mi jefe AMLO es un chingón porque le pone el nombre a las cartas. Ustedes son unos envidiosos. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal lo defiende la gente, no? Aunque me muera, yo ofrecería la vida por mi presidente. Y continúa, tres puntos. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es un adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación del 13 de noviembre del 2007. Del 2007. ¿Saben qué? Les voy a pasar un dato que les va a dar mucha risa. ¿Saben por qué reformaron esta ley? Porque López Obrador la armaba de pedo. Esta ley está reformada por una serie de protestas que hizo AMLO con otros miembros honoríficos de la izquierda mexicana y que señalaban a los gobiernos federales de aquel entonces y gobiernos estatales de estar haciendo promoción con los recursos públicos. Y entonces se hizo una presión tan fuerte que terminaron haciéndole reformas a la ley y se puso de esta manera. Antes sí se permitía, hace tiempo sí, firma el señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Que bueno, esto fue mucho antes, desde... Si no recuerdo, desde exactamente Fox y Calderón. Y bueno, principalmente Calderón. Entonces hubo muchas protestas y cambiaron la ley. Me da risa porque debe de haber, lástima, en la internet no estaba antes como ahora, pero deben de existir declaraciones de AMLO, habrá que ponernos a investigar, habrá que buscarlas, donde hacía referencia a este tipo de cosas. Que se deje de utilizar el dinero público con fines electorales. La ley debe de ser reformada. Hasta que lo lograron. Ahí está, cámbiales la pinche ley porque cómo joden. La cambiaron y hoy López se pasa por el arco del triunfo esas leyes que él mismo pedía que se reformaran en este país. Así, así. Ese dato se los digo porque me tocaba trabajar en aquel entonces temas de imagen y propaganda de candidatos y partidos desde el despacho que teníamos. Y siempre estábamos muy cuidadosos de no cometer este tipo de cosas porque la ley había cambiado. Antes no, le dábamos vuelo pues. A todo le poníamos símbolos, colores. O sea, es en serio que le hacías loterías tricolores para que la gente votara por el PRI. ¿No? O sea, sí había este tema. Y sí usabas el nombre del presidente. Tirabas miles de cartas a través de correos de México y llegaban las cartas donde saludaba el presidente y te recomendaba. Dos días antes de la elección. Entonces, todas esas cosas abogaron para que se quitaran y hoy la carta de López es una belleza porque dijo que no quería que se hiciera eso en el pasado y hoy es el primero que está violando la constitución. Ahí está la carta. Una chulada de dato histórico. Durante la conferencia de la mañanera en el Palacio, bueno, se detalló que hasta el miércoles 22 de abril se habían validado 64.605 créditos, de los cuales 59.000 serán destinados a empresas de 1 a 10 trabajadores. Indicó que al finalizar los trámites de registro en la página del instituto, se realizará el depósito de 25.000 pesos el lunes de la próxima semana ya. Robledo señaló que la tasa de interés para los créditos era del 6.5. Sin embargo, a partir del ajuste del Banco de México ahora será del 6 por ciento, por lo que se deberán pagar 803 pesos mensuales en tres años. Ya le dije cuántos salen al final. Y bueno, esa la puse normal, porque habrá que ver si son sobresaldos insolutos y todas estas cosas. Habrá que ver. Habrá que ver si el crédito tiene algún beneficio como abono a capital, pago anticipado sin penalización. O sea, no han dicho las reglas de operación de este programa, porque es un programa. No han dicho. Ayer lo que les interesa es sacar una bolsa de dinero gigantesca, ponerla en las empresas, justificar que están ayudando a las empresas. O te van a hacer hasta comerciales, van a salir llorando los empresarios. Gracias a López Obrador hemos conseguido mejorar nuestro negocio con 25.000 pesos que no alcanzan ni para una quincena. Pero bueno. Y. Pero no hay reglas de operación. Ni. Ni nada. O sea, por lo menos aquí estamos hablando de un porcentaje, pero. De un interés. Pero interés sobre qué. Y si es anual. Porque estamos hablando de 33. O sea, ¿cómo va a operar? Así son los créditos. Nos tienen que decir muy claro. Y principalmente si están, si tienen estas modalidades sobre saldos insolutos, todas estas cosas. Que de pronto, como en Electro Coppel, que cuando llegas, por no decirte bien cómo era tu crédito y tú veías que estaba bien chiquito, termina siendo del doble de tamaño. Vas a sumar un teléfono de 2.000 pesos y terminas debiéndole 8.000. Y el día que te embargan, se llevan el teléfono, el estéreo, la tele que ya habías pagado. Ese es el problema. La forma en que estén diseñados los créditos. Y te lo deben decir muy claramente. Pero ¿cómo es el gobierno? Les vale madre. En la carta debería de venir. Métase a esta liga para ver las condiciones en las que tiene el crédito. Ahora. Nadie, nadie se nega a un crédito. Pero sí díganme cómo lo voy a pagar. No te preocupes, 33 pagos. Ajá. Nada más. Oye, ¿y puedo adelantarlo? Si de repente me recupero, ¿puedo quitarme ese pinche crédito? En lugar de estarles pagando y estarles sometido. Tengo que estar los 33 meses planteado. Porque luego viene el otro problema, ¿eh? Usted pide ya un programa. También aguas. Aguas y se lo digo al que tenga un negocio y vaya a entrar ahorita en este tema. Si usted tiene un negocio y más adelante las cosas se mejoran y comienzan, y hubiese un programa en el cual usted puede entrar y adquirir un beneficio, lo primero le van a decir, no puede porque tiene usted ya un programa. La ley es muy clara, no puede tener un programa con otro programa. Termina ese programa y entrale con el nuevo. Porque esto es un programa de gobierno. Es dinero público que se está asignando. No es el dinero de AMLO ni de su banco personal. Lo van a convertir en un dinero personal, sí, por la forma que lo están diseñando. O sea, es obvio lo que está ocurriendo. Para eso sí hay lana. Para eso sí hay lana. Son abusadísimos. Para eso sí. El regreso. Ahora, el decreto de esto, la modificación a la ley de ingresos, porque están teniendo una recuperación. ¿Dónde está el marco legal de todo esto? Eso de que ahí les vamos a decir la cuenta en la que lo van a regresar. O sea, ya debería estar todo diseñado desde ahorita y lo depositarán en una tal cuenta. Y esta cuenta se destinará para tal uso. Porque después van a regresar estos 3 millones de créditos de 25 mil pesos. Que, bueno, van a regresar como 26 mil 500 pesos. Y eso sin ponerle más que el interés que están diciendo en este momento. Porque originalmente, pues tendría que ser más. Originalmente. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Es lo del crédito. Ahí ustedes, pónganse buzos, caberusos. Si piensan tomar este crédito, no está mal. Nadie se niega a recibir un apoyo. Nada más tengan la precaución de qué es lo que reciben, cómo lo están recibiendo. En qué. Para qué, para qué quieren este apoyo. Bueno, voy con la foto del día. Estos sí no están, estos no están, estos sí no tienen ni tantita vergüenza. En pantalla tienen a el equipo de la Secretaría de Salud. Yo pensé que éramos edades o algo, ¿no? Miren, no están, no están en la pandemia, pero sí están en la, en la pose de fotos. Ahí está su equipo de salud, el que va a sacarlo a usted adelante. Parece portada de disco. No sé si van a sacar pillancicos para Navidad o cómo va a estar el tema. Pero ahí está, ahí está su superequipo de salud que está haciendo el esfuerzo para usted. De plano en la pose de los señores. Chula la foto. Ni uno trae cubrebocas. Para eso sí está bueno el gobierno federal. Para andar de. De exhibicionistas, andar jugando, tenerle poca seriedad a este tema. Ya sé, me voy a poner un chairo aquí. Ay, no mames, es una foto. Pinche amargado. No, cabrón. Deberían de estar en un hospital partidos de la madre con el, con los héroes de la salud. Esta bola de. Godínes. De primera. De huiscas de primera. Si se sienten tan chingones, ya les vieron la panza. Y eso que son tiempos difíciles. Ahí en Palacio haciendo. La panza va a poner. O sea, les dio tiempo para acomodarse y tomarse la foto. Ah, bueno. Estamos dando más. Están tan preocupados, pues. Están preocupadísimos. Y luego la otra. Susana a distancia. Hijo. La neta. La neta esto de Susana a distancia. Es un pirataje. Mil de muchas cosas. Pero bueno. Pues resulta. Resulta que. Walt Disney ya les pidió a Susana a distancia. De ese nivel. Se va a Disney. No es cotorreo la nota, eh. O sea, no es cotorreo. Es en serio. Se va a Disney. Susana a distancia se va a Disney. Esta salió más. Más efectiva que AMLO. Esta sí ya se internacionalizó. Bueno, pues ya la heroína de la. De la contingencia se va a Disney. Ahí está la nota de Red Noticias.com. Ricardo Cortés Alcalá. Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud. Informó en conferencia. Que Walt Disney México. Solicitó al gobierno. Los videos del personaje. De esa distancia. Para retransmitirlo. Y ya están felices. Porque Disney va a pasarlos. Que va. Eh. Ya firmaron una carta. Para que le cedan los derechos a Disney. Para que puedan. Porque. El departamento de Disney no es un pendejo. O sea. Si no se los entregan por escrito. Si no le ceden los derechos. De transmisión y todo esto. A ver. Eso no informaron ahí. Disney no la pasa ni de broma. Para que al ratito le pongan una demanda. Disney sí, sí. Le voy a poner un microsegundo. Del personaje. En mis pantallas. Pero necesito. Que me cedan los derechos. Así. Así de fácil. Bueno. Son parte de las cosas. Que no nos dicen completas. Que no le socializan a la gente. Y que andan de presumidos ahí. No. Es que Disney. Ya se va a llevar a Susana a distancia. Sí. Pero. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué términos? Son recursos. O sea. Susana a distancia. Son recursos públicos. ¿Eh? La diseñaron con. Nuestra. Nuestro. Con pagos de nuestros impuestos. Así de sencillo. Y bueno. Terrible. Terrible esta nota. Wow. Pese a la contingencia que estamos sufriendo. Marzo suma 332 casos. De víctimas de feminicidio. Wow. 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 Me decían algunas mujeres en casa. ¿Cómo se calmó esto? ¿No? Bueno. Se calmó mediáticamente. Pero. Desgraciadamente sigue siendo. El mismo escenario un tantito peor. Porque hoy muchas mujeres que son víctimas. Están. Durmiendo con el enemigo. Marzo. 332 casos. ¿Cómo puede ser eso? Está como las cifras de. Violencia. O sea. ¿Cómo puede ser posible que tengamos los. Niveles más altos de violencia. Si estamos todos en casa. Bueno. Pues las mujeres también tienen una altísima cifra. Una muy violenta cifra. Wow. 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 De verdad. De verdad me impresionó. Pero andan ahí. En todo o menos en lo que debe de estar. Con toda sinceridad. ¿Ha visto usted pasar a la Guardia Nacional. Afuera de su casa? ¿La ha visto pasar? ¿Alguna vez? O sea. Se supone. Que nos guardaron a todos. Y dijeron que iba a estar la Guardia Nacional. Muy pendiente. ¿La ha visto? ¿Ha visto pasar algún patrullaje. De las fuerzas armadas federales? Ni una. Ni una. Yo al menos. Servidor. No he visto. Ni uno. Y eso. Eso es este. Eso es muy alarmante. Voy a otro tema. Estoy sacando varios temas. Porque. Es importante. Ya platicamos sobre esto de los. De los créditos. Pero. Voy a otro tema. A otro tema. Rápido. Nomás lo voy a tocar rápido. De la cuenta de tu baburros. Y tiene toda la razón. A ver. Yo les traduzco banda. Bueno. Arturo Herrera dijo. Hoy hicimos una de las colocaciones de bonos. Más grandes en la historia de México. Por seis mil millones de dólares. A plazos de cinco. Doce. Y treinta y un años. Ahí están los. Los documentos de Hacienda. De la emisión de los bonos. Estamos poniendo. Dinero. Para que la gente invierta. Pero es una deuda a largo plazo. A largo plazo. Nosotros les tenemos que pagar a estos. Inversores. Un regreso. De ganancias. Es decir. Se convierte en deuda. Porque en automático. Les estamos debiendo. A ver. Pongan ahorita dinero ustedes. Y después ya lo van pagando. Andrés está endeudando. Por cinco. Doce. Y hasta treinta y un años. A este país. Seis mil millones de dólares. Es una cifra. De verdad. Abismal. Abismal. Es impresionante. Lo que hicieron hoy. Dice. Tumba Burros. Yo les traduzco. Bandar. Hoy adquirimos una deuda. De las más grandes. De la historia de México. Por seis mil millones de dólares. Esta deuda. Sería. De la mitad. Si el PEG. No se hubiera gastado. Nuestros fondos. En trenes. Y refinerías. Enviables. Bueno. Y la otra mitad. Se lo va a gastar ahí. Si parece lo quiere. Él quiere cobertura de sus programas. Acomode el lugar. Acomode el lugar. De verdad. Que grueso. Me voy a poner el. El de los masajitos. Si soy un fifí. Miren. Vergüenza. Tengo. Tengo un asiento que me da masajes. Así. Así. Así de fifí. Bueno. Pues así está el tema de grave. El otro día. Que hice el video. Y me decepcionan mucho. Hice el video de. Es confirmado. Amlom nos mentía. México si está endeudado. Y. Ay. Noticia vieja. Ya sabemos que está endeudado. Ay cabrones. Lean completo. Se ponen muy chairos. Ustedes nada más quieren estar leyendo. La cabeza. Y que lo derrumbemos. La única. A ver. Y no se me enojen de lo que les voy a decir. La única manera de. Presionar al gobierno. Para que cambie la actitud. O se vaya. Es cuando el pueblo está preparado. Cuando el pueblo está informado. Cuando tiene los argumentos. Para decirles en su cara. Son unos rateros cabrón. Pero no nomás se lo vas a decir. Porque lo repites. No. O porque viste al troll. No. 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 Se lo digo porque lo leí. Porque investigué. Porque lo tengo confirmado. Hay gente. En los chats. Mis respetos. Me han. Digo. Me han hasta. Corregido datos. Mis respetos. La verdad. Pero hay gente que. Que luego. Por ejemplo. Ese video. Si leí mensajes. Decían. No. Noticia vieja. Y hasta se nota. Es un video que no tuvo muchas vistas. A mí se me hacen. De hecho. Lo dije en el video. Este es un video aburrido para ustedes. Porque no ven ahí. Que uno se ponga súper. Revolucionario. Pero la verdad. Es que son videos. De los más importantes. Porque son donde están los argumentos. Del cómo. Están saqueando el país. Del cómo. Nos están. Endeudando. Del cómo. Están hundiendo. Económicamente. Este país. Y la verdad. De repente. Hay videos que dicen. Ay qué hueva. Va a hablar de números el troll. Pues ni modos. Hay que incluirlos. Porque si no tienen el conocimiento. Pues entonces. No van a tener el argumento. Sin conocimiento. No hay argumento. Es esa frase. Que acaban de inventar el troll. Sin conocimiento. No hay argumento. Me gusta. Apúntenla. Pero. Es en serio. ¿Qué tal me estoy dando el masaje? Pero. No tengo madre. ¿No? Pero. Si es en serio. Necesitamos. Estar muy preparados. México. Está endeudado. Según el Fondo Monetario Internacional. Pero. Con Andrés Manuel. Va a aumentar. El. El endeudamiento. Y ha aumentado. Durante el tiempo. En que está. Porque. Ya tienen compromisos. A largo plazo. A esto. Se revería. El mundo. El Fondo Monetario Internacional. O sea. Ya lo observaron. No me salgo. Que es noticia vieja. Siempre está endeudado el país. No. 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 A ver. Él decía que no iba a endeudar. ¿Qué no salió Beatriz Mieler a decir? En su cuenta de Twitter. Esta es la primera presidenta en la historia de México. Que no ha endeudado al país. No mames. Ahí está el tuit de la señora. Que por cierto. Últimamente. Que no ha dijo. Me voy a retirar el Twitter. Y se fue. A escribir libros y canciones. Ah bueno. Cuando vio que él está dando una zapatería a su marido. Y es un pedazo de. Pues luego me sentió en el video. Pues entonces. Tiene que salir la señora. A defender. Que feo. Que feo. Se me hace así como que. Sale con su chancla ¿no? ¡Déjenlo! Este. ¡Ya es tonto de nacimiento! Me imagino ¿no? No. Pero si está muy difícil. Bueno. Pues entonces. Hoy. Hoy. AMLO. Oficialmente. Es el presidente de. De la historia. De haber endeudado. Más al país. Que nadie. En la forma en que se acaban de emitir. Estos aplicados. Estos compromisos. En dólares. Por seis mil millones de pesos. A cinco. Doce. Y treinta y un años. Es un endeudamiento miserable. Imagínese. Acaba de endeudar. Tanto que criticaba. Acaba de endeudar. A tres generaciones. Bueno. Seguramente. El troll. Se va a morir. Y la deuda. Todavía no se va a pagar. Tanto que criticó. Treinta años. Nos tardamos. Desde el. Desde los setentas. En el periodo. De Luis Echeverría. José López Portillo. Miguel de la Madrid. Hasta que en los. Lúcidos noventas. Se pudo. Más o menos. Avanzar. Y ya en el dos mil. Medio. Haber recuperado. Treinta años de. De una historia. De endeudamientos. Y de crisis. Y de devaluaciones. Y de errores. Fiscales. Y financieros. Terribles. Ay. Ahí la llevábamos ya. Ya. Ay. Vamos otra vez. Saliendo del. Vicente. Hace sus. Darugadas. Y no logramos. Llega Felipe. Y hay que reconocerlo. Mantuvo. Pero la violencia. Se dispara. Y los capitales. No quisieron. Meterle al país. Y. Tampoco. Salimos del fondo. Y luego llega. Este. Peña. Y bueno. Pues a pedir. Y a pedir. Y cada vez que se caía el gobierno. Pedían. Y pedían. Y pedían. Y hacían compromisos. Pero este. Lo superó a todos. En un chingadaso. Porque aparte. No tenemos. Un contrapeso. Económico. Para. Pagar. Pues si ya no tenemos. Ni fondo de emergencia. Ya se lo gastó. Ya no tenemos. Dinero. Como nación. Se lo gastó. El irresponsable. De verdad. Ojalá se hubiera comprado una isla. Y cuando. Termine esto. Va a ser el presidente. Que más robó. Y puta vive. Como magnate. No. Se va a regresar. A hacer lo mismo. De siempre. Y. Una bola de ladrones. Empezando por sus hijos. Robaron. Y. Y él. Ah. Ya lo estoy viendo. En fin. Pues es muy. Muy delicado esto. Que les estoy diciendo. De los. De la emisión. Vamos a hacer un video. Apenas. Es. Es nota nueva. Vamos a hacer un video. En específico. Pero por lo menos ya. Y ahí está. Y ahí está. Esto que ocurrió. 6 mil millones de pesos. De dólares. Que se ponen. Bueno. Vienen a representar. Para México. Una deuda. A largo plazo. De 5. 12. Y 31. Años. Así. Así. López. Obrado. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Y. Y bueno. Ya. 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 Ya no voy a entrar al otro. Tema. Iba a entrar al video. Del. De la ley de amnistía. Este. Es un. Es un tema bastante. Interesante. Y. A ver. Déjenme ver. Cuánto tiempo llevo. De este video. Ah no. Ya. Ya está muy. Muy. Muy retapado. Ya está muy. Muy. Bueno. Pues este. La ley de amnistía. La vamos a dejar. Para. Otro momento. Solamente le digo que. López está. Aprobando. Algo. Bueno. Pues ya la estoy tocando. A ver. Cierro con esta. Ya la estoy tocando. La ley de amnistía. Muy claro. A ver. Entró en vigor. Así lo anunciaron. Con bombo y platillo. Entra en vigor. La ley de amnistía. De AMLO. Es para beneficiar. A reos. Que no tengan. Alta peligrosidad. Según ellos. Y bueno. Es para evitar. Que se contamine. Ya. Ahí están. Siendo. Liberados. Los. Los reos. Pero le voy a decir. Muy rápido. Muy. Muy rápido. Un detalle. Bueno. Entró este jueves. La ley. Beneficia a quienes. No cometieron delitos graves. Y a personas en situación. De extrema vulnerabilidad. O sea. Que ya estén grandes. O tengan enfermedades. Que pueda afectarles. El. Bicho. Bueno. Esto es para prevenir. La multiplicación de contagios. En las cárceles. La ley. La querían. Desde hace mucho. Andaban tras de ella. Este. Beneficia a mujeres acusadas. Del delito de aborto. Esa vale la pena. A indígenas. Que durante su proceso legal. No contaron con intérpretes. Para ellos. También vale la pena. Defensoros. Que. O defensores. Que. Que. Que no conocieron su lengua. Eh. Bueno. Para los indígenas. Que no tuvieron un proceso. En su. En su lengua. Este. Si me hice. Bueno. Siete. Viendo aquí. Es que tengo una mancha. Tableta. Perdón. Eh. Personas sentenciadas. Si no. Reincidentes. Pero aquí. Si ya. Tenemos delitos. Pueden ser robo. Eh. Por ejemplo. Delitos contra la salud. Por sesión de consumo de drogas. Por robo simple. Ven. Sin violencia. Y sedición. Salvo en casos de terrorismo. Van a. Van a. Liberar. A terroristas. Van a. Liberar. A guerrilleros. Van a. Liberar. A. Luchadores sociales. La legislación. No beneficiará. A quienes hayan cometido delitos. Contra la vida. O la integridad corporal. Asesinos. Ni a quienes hayan cometido. El delito de secuestro. O cuando se hayan. Utilizado armas de fuego. En la comisión del delito. Bueno. Ahí está la ley. Nada más. Que hay un detallito. Como siempre. Como siempre. Que nosotros somos rechismosos. Y fuimos a revisar. Cómo anda. El público. Y encontramos. A. Julián Rentería. Que siempre está. Atinadamente. Encontrándole los. Los errores. A la. Cuatrote. Como dice este. Gilberto. Voy a ponerles. La publicación de. Rentería. A veces es muy importante. Hoy el presidente publicó. En el diario oficial de la federación. Un decreto. Que no es decreto. Que proviene de una iniciativa. Que todavía no presenta. Pero que con base en el decreto. Que no es decreto. Promete. Presentar. Buenísimo. De verdad. Qué buen tuit. De verdad. Está. Está muy. Muy. Muy bueno. Este tuit. A mí me encantó. Vamos a repetir otra vez. Hoy el presidente publicó. Un decreto. Que no es decreto. Que proviene de una iniciativa. Que todavía no presenta. Pero que con base en el decreto. Que no es decreto. Promete presentar. No. 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 Bueno. Es. Es para enmarcarlo. Haga de cuenta. La rifa del avión. Que no es avión. Así de fácil. Y bueno. De ahí ya nos mandó. Al detalle. Pero. Si abre. Una. Una parte muy importante. Este decreto. Se convertirá. En una iniciativa. De ley. Que estoy enviando. Con carácter. De estudio prioritario. Y en su caso. De aprobación inmediata. A la honorable. Cámara de Diputados. Y yo me quedé así. O sea. Todos los medios. Hasta arriba. Lo publicaron ya como. Como. Como una nota. Ya hecha. Como una nota. Ya confirmada. Como un acto. Ya confirmado. Y yo dije. A ver. Aquí se me hace que hay gato encerrado. Vamos a buscarle. Quien la está comentando. La verdad es que hoy tuve mucho. Mucho trabajo. Con el. El video de Gilberto. Y entonces me puse a buscar. A los. Analistas de. De siempre. Ahorita les cuento un proyecto. Ya para finalizar. Y. Ahí encontré. En el mismo. En el mismo diario oficial. De la federación. En el mismo diario oficial. De la federación. En transitorios. Abajo. El decreto. O sea. La nota de RID. Dice que hay un decreto. Voy a la nota de RID. A su título. Así la tiene todos los medios. ¿Eh? Entra en vigor. La ley de amnistía. Así. Bueno. En esta ley. Hasta abajo dice. Este decreto. Se convertirá. En una iniciativa. De ley. Que estoy enviando. Con carácter. De estudio prioritario. Y en su caso. De aprobación. Inmediata. A la honorable. Cámara de Diputados. Jejeje. Ay. Ay. 22 de abril. 2020. Andrés Manuel López Obrador. Tómela. Bueno. Ahí está. El tema. Dicen que ya se aprobó. Que. Pero. Que está aprobada. Con las patas. Que. No hay. Certeza jurídica. En la aprobación. Del decreto. Y que. Y que. Pues está. En un vacío. Algunos juristas. Me estaban. Comentando. Que no. 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 Que. Que no está. Sólida. Y de hecho. Que tiene. Todavía. Muchas observaciones. Por parte de. Gentes. Encargadas. Del derecho. Que si estudiaron. O como él. Donde están diciendo. Bueno. Estás contraponiendo. A varias leyes. No es tan fácil. Lo que estás haciendo. Por la. Clasificación. De los delitos. En fin. Como siempre. Cosas al vapor. Y yo me pregunto. A ver. Esto lo están haciendo. Para que las cárceles. No se contaminen. A ver. El bicho. No viene como una nube. No va a pasar una nube. Encima de ahí. Y ya los contamino. No. Con que los aíslen. O sea. Con que los aíslen. Verdaderamente. Se supone. Que los ingresos. A los penales. Son. Super restringidos. Que pasaría. Si en lugar de estar. Haciendo decretos. Para liberar presos. Les pones. Todas las medidas. De sanidad. Para aquellos. Que llevan insumos. Alimentos. Comidas. Y suspendes las visitas. De todo modo. La gente no puede andar. En la calle ahorita. Se supone. ¿No? Por la fase. En la que estamos. O sea. Como. ¿Por qué. Tienes que liberarlos. Si lo que tienes que hacer. Es controlar. Nada más. El perímetro. De todos los penales. En el país. Para que. No llegue. Si se contagian. De persona en persona. No andan en el aire. Pues. Bueno. Si andan en el aire. Si estornudas. Es una de las bardas gigantescas. Aunque estornen. Desde aquí no va a entrar. Va a entrar. Porque. No tienen control. De las puertas. Va a entrar. Porque no tienen control. De los penales. Va a entrar. Porque. Porque hay. Demasiada corrupción. En los penales. Y venden de todo. Porque es un negociazo. Cada. Centro. De readaptación. Hasta los de máxima seguridad. Por eso. Porque saben. Que son unas cosas. Voladeras. Los penales. Mira. Aquí en Oaxaca. Había un penal. Hay un penal. Que además. Salió en una película. Y en una serie de Netflix. Hace poquito. Y. Me. Me. Me daba arriesgo. Porque había un reo. Hace muchos años. Que se salía todos los días. Iba a trabajar. Y regresaba a dormir. El penal. Se los juro. Se los juro. De verdad. De ese nivel. Ya era. Él se salía todos los días. Iba a trabajar a su taller. Y regresaba. Al penal. La noche a dormir. A ese acuerdo. Yo. Así están los penales. Así son los penales. En el país. Y no hablemos del negocio malo. Porque no me quiero. No quiero terminar. En el río. Mañana. Bueno. Pues ahí está. Ya es un dato. Que quería. Platicar. Lo tomé. Ya. Va a pasar. Mañana ha pasado. Por lo pronto. Ahí lo dejo. Me. Estoy despidiendo de usted. Mañana. Al rato. No sé. A qué horas. Vamos a hablar. De. El tren. Maya. Y. Los fraudes. Que está cometiendo. Con. La empresa. El IMSS. Que está haciendo. Memes. Defendiendo. Memes. En lugar de estar. Defendiendo. Lo del dólar. Las calificadoras. Que ahora van por los bancos. El plan de austeridad. Que no tocan los proyectos. Los planos. Programas. Proyectos. Hay mucho. Hay mucho que hablar. Y. Y. AMLO. Le otorgó. A una compañía china. Inhabilitada. Por el Banco Mundial. La licitación. Del primer tramo. Fren Maya. Qué casualidad. Qué casualidad. Que. Se fueron a China. En chinga. Por cosas. No será que. Es parte. De los compromisos. Con el socio nuevo. Bueno. Pues ya. Yo lo dejo hasta aquí. Es un video largo. Yo. Estoy recibiendo. Demasiados. Demasiados. Y. Y. De verdad. No es normal. Demasiados. Reportes. Yo creo que. Ahora sí. Ya están. Tras de la cuenta. Pues sí. Ya creció. Bastante. Pero. Le vamos a dar. No hay. No hay miedo. Así que. Estás pendiente. De la entrevista. Con Gilberto. Vamos a ver. Qué tanto. La censura. Y. Yo. Voy a. A terminar. Con el video. Le agradezco. Mucho. Nos vemos. En el siguiente video. Nos vemos. Con el tema. De Gilberto. Y. Déjenme ver. Si ya la tengo. Cuídese mucho. Soy su amigo. Miguel Quintana. Rápido. Vamos a tener una nueva sección. Regreso a las. A los monólogos. Regreso a las. Columnas. Que se hacían para medios. Ya es hora de. Regresar a los medios. Hay una crisis tremenda. En los medios de comunicación. Tremenda. Esta es internacional. De verdad. Están cerrando. Muchos medios de comunicación. Y entonces. Vamos a hacer. Un poco de periodismo. Para. Estar ayudando al respecto. Pero del que. Comúnmente. Hacemos ya para medios. Así que. Para los amantes. De los videos. Rápidos. Y pequeños. Prepárense. Porque. Regresan las columnas. Que. Ya comúnmente. Hacíamos para medios. Son unos. Son unos videos. Que son como cápsulas. De no más de cinco minutos. Así. Así son esos. Y en ese término. Se comentan. Pa 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 pa. Dos datos. Se presentan. Muy bien estructurados. Muy bien. Documentados. Y. Se. Este. Se dejan ahí. Es más. Es redacciones. Es más información. Que una serie de imágenes. De hecho. Se deja una. Dos imágenes fijas. Y listo. Así que. Prepárense bien. Esos. Esos. Este. Ya es la otra semana. Les van a gustar. Porque los vamos a estar subiendo aquí también. Así que. No se me vayan a confundir. Porque vamos a tener. Esos también. Y bueno. Pues. De verdad. Para los que querían videos cortos. Prepárense. Porque esos van a estar muy buenos. Esos se hacen con el propósito. De estarlos pasando en otras plataformas. En otros medios. Donde lo comparten rápido como nota. Algunos de ellos. Inclusive. Pueden llegar a durar. Dos minutos. Dos minutos. Es de nivel. Algunos otros. Sí. No más. Pero el promedio. Es que nunca pasan de cinco. A seis minutos. Nunca han pasado de cinco. A seis minutos. Que es una regla que tenemos para ese formato. Yo me despido. Gracias. Soy su amigo Miguel Quintana. Con el Troll. Gracias. Dele like. Comparta el video. Manita. Sí. Nos vemos el. El sábado y el domingo. En Cafecito con el Troll. Que ya aparece Cafecito con el Troll. Este video. El de hoy. Y. Y vamos a seguir platicando de lo de. Gilberto. Para este fin de semana. No deje de ver la entrevista. Y compartirla. Gracias. Nos vemos. Y. Cuídese mucho. Cuídese porque. Y ahora sí. Ahora sí. El. Esta cosa del bicho está. Uniéndose más intensa. El hambre. La falta de chamba. Y la necesidad de la gente. Vámonos. Pero ¿por qué no es una laura? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La falta de chamba. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.